La reina pa' mi esta soltera Me estoy cogiendo la llena Tu cerras ronroné como gatito Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Pues qué te pasó, eres, eh, eh, diferente Soy fea, lo sé, horrible, horrible Es que estás sola, mami rica, tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd, para dártelo hoy Te lo maté tan yo hoy, te las dos, tú mi Rol-Roy Historia interesante, y te gusta lo maleante Por el puro placer de explotar, ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente No viven su vida y yo los entiendo, miren de los bleachers Ni es de me de DJ, quiere que me capriche, porque me la chiche, chiche Hace tiempo le apaga el switcher Pa' que sea biche, le que prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' curriche Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco, con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atrás iba como la reina, fraudita toda la noche Y aunque llamen los guardias, monten la querella Esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo Mónteme arriba pa' darte pa' abajo Te quiero ver como Cristo nos trajo Chingamos y después pa'l carajo Espere que vea lo que se siente Ahora sí, chicos Es mi momento ¿Estás listo, baby? No, no puedo daré más a ver Se llama María Vamos, amor Tú puedes Ayúdame, 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 ayúdame No sé qué me de esto, por favor Ayúdame, ayúdame, ayúdame Va a nuestro canal, ya está arriba Soy como tú Soy como tú Soy como tú Tú eres igual Tú eres igual Todos lo pueden comprobar Volteate, volteate Volteate, por favor, volteate Que me guima como un anime y lo mame en a Subaru Bebesita, dime, hago Un cosplay Bebesita de Chumlee Un bofetón A tu compa, Will Smith Móntate en la nave Tú no eres Pee Es como el que te está rompiendo en el EG Se puso la cuenta Toda la noche a rodillaba Yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Yo empecé en el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blog Guachense esto Así no se me nota nada Pero si me hago de lado El baby dice Hello, motherfucker Está borrata en la cuneta Se estima pa' pisa Se le sale una teta Te menea 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 Que me guima como un anime Y lo mame en a Subaru Bebesita, dime, hago Un cosplay Bebesita de Chumlee Un bofetón A tu compa Will Smith Móntate en la nave Tú no eres Y tú no eres Y esto Mi cara te está rompiendo en el EG Se puso la cuenta Quítate el polvo Ponte de pie Vuelves al reto Y la presión Se siente Cuando mi marido me pregunta Que por qué estoy cansada Todo el día Porque le estoy haciendo Los órganos a tu hijo Porque estoy fabricando Un bebé Porque le echo Los pulmones Y el corazón Esta mañana Y tengo que terminar La piel ¿Has hecho tú algo de eso? ¿Has hecho algún órgano? No sabes, ¿verdad? Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da Andate a la mierda Gil Con ese pito Simple y básico Y aparte de eso No tenés un mango En la cuenta de banco Pelotudo ¿Te pensás que me podés venir a llamar? Gil de mierda ¡Ah! ¡Hola! ¡El tiburón! ¡Me conoce a la sirena! ¡Bum, bum! ¡Dale, nena! ¡Está en luz! Bebe cara Le gusta ver si en el ati Me pidió que la grabara Mucho blablo Y no hace nada La reina pa' mí Estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tu cera ronroné Como gatito Tu cera ronroné Como gatito Not just urban She liked to pop Cause she was living La vida loca Had dumps like a truck Truck, truck, truck Hello Acompáñenme a lavar La ropita de mi bebé Yo sé que hay un gran desorden Pero es que hay mucha ropa Pero los voy a dividir en Ropita blanca Ropita de color Colchitas Todas y así eso Colchitas Voy a poner todos sus calcetines En esta bolsita Para que no se vayan a perder Mientras se laven Y este es el jabón especial para bebés Y la bolsita Huele tan rico Le pongo mucho Modo bebé A lavar Ahora a secar Chao Hello Les tengo una pregunta ¿A quién creen que se va a parecer el bebé? Les voy a mostrar unas fotitos mías de bebé Miren Yo era un angelito Aquí estaba medio enojada Miren esos dientitos Y este es Agus de bebé Miren ese pelito rubio Miren ahí Tenía cara de malía La verdad es que era muy guapo Mirenlo Esta es mi favorita Qué bonito ¿Qué piensan? Yo creo que se va a parecer más a él Pero a saber Yo puedo con esto Yo puedo No puedo Hello Antojo de embarazada Frappé de Nutella Primero Yelito Miren Miren Ay miren Qué bonito Ahora Mucha Nutella Ay qué rico Un poquito de café Solo un poquito Lechita Un poquito de azúcar Y listo Hoy vamos a hacer leche de tarot Con bomba Miren Solo le voy a echar poquito Mix, mix, mix Ay me da cosis Ahora miel Huele tan rico Te vas a robarte mi bomba Ahora sí Qué emoción Lechita Y ahora Y ahora El tarot Qué hermoso Tiring Va Miren las pelotitas Vamos a hacer un pape de Oreo Sin café Ya que la última vez Me regañaron Lelo Mucha leche De hecho Justo Ay Lema de vainilla Solo un poquito Ya Y Qué rico Ay, qué rico Miren, miren ¡Hola! Hoy vamos a tratar de pedir del menú secreto de Starbucks Así debería de quedar el de a gusto Y así debería de quedar el mío Ahorita vamos It's a vanilla bean frappuccino with white mocha and raspberry Venti lemonade with seven pumps of classic syrup Three pumps of raspberry with strawberry acai on top Not shaking That's fine Bueno, este es mío No tiene nada que ver Y el mío casi igual Casi, casi Si hubiese sido del otro sí queda bien Ah, sí, si hubiera tenido fresa hubiera quedado bien Primero lo voy a probar yo Ay, sí está muy rico Sabe a puro chocolate blanco ¿Está rico? Está rica ¿En serio? Sí, pídanlo, está muy bueno Ah 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 ah! Cinco